El gobierno de Brasil oficializó la entrega de un donativo de arroz y legumbres al Programa Mundial de Alimentos en nuestro país. Se trata de más de 3.500 toneladas para apoyar el programa que desarrolla el PMA en Cuba. Aproximadamente el 50% del donativo formará parte de las reservas del Estado cubano para atender situaciones de desastres y el resto será destinado a grupos vulnerables a través del sistema de atención a las familias e instituciones de salud pública. Pero este es apenas un apoyo para complementar estos programas que existen, que son programas del gobierno cubano y que el PMA con el apoyo de Brasil también está entonces fortaleciendo un poco la importancia que tienen estos programas para los grupos más vulnerables del país. Comprendemos también que por la posición de Cuba como isla, como Caribe, está muy sujeta a huracanes. Ahora tuve una sequía y todo eso hace muy urgente, muy importante tener una reserva como esa. Brasil se destaca como uno de los principales donantes del Programa Mundial de Alimentos en Cuba. El reciente donativo se inscribe entre las acciones del Programa País que desarrolla el PMA en la isla para apoyar los esfuerzos del Estado cubano por lograr la seguridad alimentaria. Manolo Rodríguez Salas y Luzmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.